Mi nombre es Daniel Sánchez Aguilar, soy estudiante del Colegio de Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y quiero felicitar al Seminario de Investigación en Juventudes por esta primera década que celebra, siendo la Red Nacional de Investigación de Juventudes una plataforma que ha permitido intercambiar conocimientos y también de difundir las investigaciones que varios de nosotros estamos realizando en torno a las juventudes en México.